así que yo les digo esta noche que que esta noche me voy a dar el baño de poder espero que este video le haya sido de ayuda a algunos yo sé que las oraciones que yo hago son muy duras y son muy muy difícil de dirigir para mucha gente pero este es el camino de los ancestros este es el camino de la más antigua y no hay otro si tú quieres ser una bruja verdadera tienes que seguir los caminos antiguos el camino de la magia antigua es el camino de poder quiero que ustedes lo sepan no hay otro este es el único camino que te da poder muchas gracias por suscribirse a mi canal y muchas gracias por darme like esta es el arte estrella gitana para ustedes y para el mundo gracias